Buenas noches, amigas y amigos míos. Esperando que hayan tenido un excelente inicio de semana y que ésta sea llena de satisfacciones y logros, presento a ustedes la biografía de Ansel Adams, fotógrafo profesional norteamericano especializado en la naturaleza. Un artista, con todas sus palabras, con dislexia y trastorno de déficit de atención, lo que lo convierte en otro más de nuestros personajes neurodivergentes. A continuación, verán una serie de fotografías que en lo personal me parecen las más representativas de su arte. Espero sean de su agrado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que las imágenes les hayan gustado tanto como a mí. Y como siempre, mi solicitud de todos los días. Si les gusta mi canal, por favor suscríbanse, recomiéndenlo, compártanlo, y recuerden que si desean la biografía de Ansel Adams con todo gusto se las enviaré sin costo en versión PDF si la solicitan a mi correo. Que tengan todos y todas muy buena noche. Que tengan todos y todas muy buena noche. Hasta luego.